Yo estoy tratando, yo fui de las 59... Contratar no se hace nada, contratar no se hace nada. Contratar yo no pago renta, contratar yo no pago teléfono, contratar yo no pago nada. Ok, ya tú me tienes alta, ya tú me tienes alta. ¿Cómo? ¿Vos tú? No me vengo con vaina, ya tú me tienes alta. Yo soy el que pago todo en la casa, yo soy el que te compro todo, ¿qué es lo tuyo? Vete a trabajar para que me mantenga a mí también y ayude en la casa. Yo estoy tratando, yo estoy tratando. ¿Qué cojo me contratar, c***o? Más, tú no, porque tú me llamas de papeliana, mamá, ¿qué? Sí, cojo, papeliana, porque yo estoy alta, para eso yo te llamo. Porque ya yo me cansé de mantener un vago en la casa, c***o, buscate algo en la calle. Más, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Que trabaje, que trabaje. Mami, yo estoy tratando, coño, yo estoy tratando. ¿Vos está...? ¿Ven? No, ni me aguanto nada. Trabaja, búcame a los chavos, c***o. F***o, 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 f***o. F***o, 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 f***o. F***o, 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 f***o. F***o, 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 f***o. F***o, 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 f***o. ¿Qué te pasa a ti? Más, yo quiero ayudarte porque yo he ido y es que no me llaman para trabajar, c***o. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo, pero que tú le pronuncias de que no te llame. y no 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 la que tiene el yugo soy yo tú tienes que está pensando en mujeres no es música con una hora y yo creo que esto es lo que tú haces ya no sé con qué ha hinchado sabes por qué se oye mal porque porque tu mamá te está haciendo un oye que te cojo y todo el mundo se ríe